Otra canción de palomitas, esta vez con Linda Rockstar, Palomita de ojos negros. Una blanca palomita, una blanca palomita de ojos negros, negros, negros. Separo mi ventanita a contarme su pena, mi dedito tiene espino. Ya no las puedo aguantar, ya no las puedo aguantar. Tristemente me contaba cuando le son las campanas de una iglesia chiquitito. Ay, bonita. Ay, bonita. Paloma, paloma, justamente te pareces a mi alma. Paloma, paloma, justamente eres hermana de mi mar. Ay, palomita. Ya no sufras tanto, muchachita. Una blanca palomita, una blanca palomita de ojos negros, negros, negros. Ay, palomita. Ay, palomita. Ay, palomita. Separo mi ventanita a contarme su pena, mi dedito tiene espino. Ya no las puedo aguantar, ya no las puedo aguantar. Paloma, 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 justamente te pareces a mi alma. Paloma, paloma, justamente eres hermana de mi mar. Paloma, 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 justamente eres hermana de mi mar. Otra, de palomitas. Gracias.